Hoy nos convocan dos temas muy importantes, por un lado la presentación de la colección Géneros y por eso tenemos a Leo Murolo que es el director de la editorial, coordinador de la editorial, tenemos a nuestra directora Dora Barrancos que es la directora de la colección Géneros y la directora de la cátedra abierta, además de todas las otras cosas que Dora Barrancos hace que uno la encuentra en todos lados. Es asombroso, pero ayer estábamos en La Plata en la plaza y de repente llega la BAMBIP y llega a Barrancos y se pone al lado del gobernador. Bien, ella en todos lados. Estás sentada, tenías el lugar ahí sentada en privilegio. Y bueno, por supuesto tenemos aquí en esta ocasión súper importante para nosotras Alejandra Zini, la doctora Alejandra Zini que además es la primera mujer en ser elegida en la fórmula para el rectorado en la Universidad Nacional de Quilmes, que además es formada en esta universidad, así que ella sí que tiene la camiseta puesta, igual que muchas de nosotras. Y bueno, queremos festejar este encuentro y en esta ocasión vamos a empezar por este hermoso libro que tiene Barrancos en sus manos. Te paso la palabra a Leo. Bueno, muchas gracias Patricia. Hoy cuando pasé por la editorial y ahí la veo a la compañera Mónica, la directora general de la editorial, simboliza al equipo, al enorme equipo que trabaja fuerte en todas nuestras colecciones, en el trabajo arduo del día a día de producción, de traducciones, de circulación, de difusión de los libros de nuestra editorial. Y pasé a buscar un ejemplar que está acá en manos de Dora de este primer libro de la colección Géneros. Quería contarles un poco la trayectoria de esta colección que se presenta en esta oportunidad. Y se me ocurrieran dos palabras. Primero es agradecimiento y después celebración. Agradecimiento en primera instancia a las compañeras de la cátedra que nos invitan a participar de este espacio que es muy importante para nuestra universidad. Hemos asistido, hemos compartido en la Rosa de los Vientos y en otros lugares importantes reuniones donde se discuten temas que son urgentes, que son importantes e interesantes, necesarios para la universidad pública. Y en esta tarde se me ocurría pensar en términos de festejo, dijo Patricia. Pensaba en celebración o festejo porque la colección Géneros de nuestra editorial es una de las más nuevas. Es de agosto del 2019. Ustedes saben lo que vino inminentemente después y aún así, aún con pandemia y aislamiento, el equipo de la editorial con profesionalismo y con mucho amor, como se hacen las cosas, avanzó en las diferentes colecciones y este es el fruto de una de ellas. Finalmente estamos acá para celebrar, para festejar el lanzamiento de la colección que va a ser muy interesante, prolífica, va a ser diversa. Y en esa diversidad nuestro primer libro es una traducción, es una obra de referencia que lo traemos a modo spoiler porque el libro no van a poder ir a Notalpie ahora a buscarlo, todavía, en un par de semanas sí, porque está en producción, pero fuimos ahí a buscar uno y lo trajimos como spoiler a quienes se dieron cita esta tarde y está acá. Es producto de muchas personas, detrás de una publicación en papel que nos gusta tanto. Nos gusta lo digital porque somos modernos, pero nos gusta mucho el papel también. Ese perfume, esa cosa que es el libro, nos hace felices también, porque nos acompaña en momentos de ocio, en tiempo libre, en las vacaciones, en el estudio, en la formación, en la militancia, en el debate. Y todo eso tiene que ver con este libro que me permitió ojear la introducción y la terminé. Digo, voy a ojear la introducción y la terminé en una hora y me resulta no solamente interesante para quienes trabajen la historia como disciplina, sino las ciencias sociales en general. La autora se permite ir a buscar incluso comparaciones en otros campos, la filosofía, la música. Dice, ¿qué pasa con esto en la filosofía, en la música? Y detalla múltiples recorridos que son interesantes también para la totalidad de las ciencias sociales. Veo compañeros y compañeras desde comunicación, desde historia, por supuesto, de terapia ocupacional, desde educación, acá presentes. Y les invitamos a que agenden este título como uno de los tanques, me permiten la metáfora del cine, yo vengo del audiovisual, uno de los tanques de este año de nuestra editorial para agendarlo sin dudas. El equipo editorial, yo mencionaba a nuestra compañera Mónica, pero también a Rafael, también a Germán y a Hernán y a Mariana, que estuvieron detrás de los detalles de la revisión de este texto. Y debemos mencionar, por supuesto, cuando un texto es una traducción a los traductores y traductoras, porque hacen un trabajo hermenéutico de volver a presentar un texto que fue escrito en otro idioma y con eso, en otro universo simbólico, en otras ideas, que es muy difícil muchas veces traducirlas, porque no es matemáticas, que esto va por ecuación a decir esto otro. Y ahí, María Teresa de Mesa y Rodrigo Molina Zavalía hicieron un trabajo impecable en la traducción de esta obra que es referencia. Finalmente, celebrar que este título se ocupa de dimensiones que nos reúnen en la universidad pública. Digo, los derechos humanos, la comunicación como derecho, la ciencia, la diversidad de género, que es lo que nos trata en este panel. Y no solo la universidad pública, a mí me toca representar, y es un honor para mí, por el equipo de la editorial que me toca representar, también son pilares fundamentales de la editorial universitaria, de la editorial de nuestra universidad. Son temas que nos interesan particularmente y por eso nosotros los apoyamos, los acompañamos y los celebramos. Bueno, desde ahí, agradecer nuevamente a la cátedra, a todos ustedes que están presentes y, nada, instarlos, instarlas a que busquen este libro como una agenda ineludible de este año. Muchas gracias. Muchas gracias. No imaginan la emoción que tengo por el fisicalismo de este libro. Este libro es, hasta donde sabemos, la primera traducción en español. Su autora, Bonnie Smith, es una de esas figuras notables de la historiografía de las mujeres. Notable figura. Tiene un recorrido muy, muy importante. Ha tenido, además, a su cargo una manera enciclopédica de tratar las cuestiones inherentes a las mujeres, por la Oxford. Y, además, es una persona encantadora. Tal vez, quien sabe, podemos obtener la posibilidad de su visita en carne y hueso, porque, además, es encantadora. Yo lo que les quiero decir que me fascinó tantísimo este texto, que lo tuve dos veces. Una vez lo perdí, porque se ve que quien lo recogió no lo pudo devolver. Que bueno, ¿no? Lo perdí en un viaje de avión, digo. Y cuando volví, para ver que era, se había evaporado. Y yo dije, bueno, qué suerte tiene. La mala suerte era mía, porque yo tenía un seminario y necesitaba del libro. Y yo les voy a leer, tiene una traducción excelente. Yo diría de obsesividad. De obsesividad. Extraordinaria la saga de María Teresa y de Rodrigo. Extraordinaria. ¿Por qué? Ustedes no saben la cantidad de intercambios que le debemos. Claro que acá lo que hay que celebrar es a nuestra editorial. A nuestro sello editorial. Hay que celebrar la, ¿cómo diré? La compleja trama, la inquietud y la convicción y el compromiso. Para que esto sea un artefacto cultural. Yo les quiero decir, voy a decir pocas cosas. Tienen que leerlos. El texto en inglés ya era difícil. No era tan fácil. Dio bastante trabajo. Nos pusimos de acuerdo acerca de un modo de traducir una palabra que se repetía 80 veces, creo. Y que le dábamos vuelta, pero no había otra que ponerla así. Y sí decirles, tal vez leerles simplemente, para que voy a improvisar, si tengo la lectura. Yo quiero, a mí particularmente, me conmovió muchísimo. Hace muchísimos años, por lo menos veintitantos que me vino, lo pude tener. Y me pareció que es además un incentivo formidable para la formación de historiadoras e historiadores. El regusto por las tramas históricas que revela el libro. ¿Cómo decirlo? La saga, lo inquietante. Y, al mismo tiempo, compleja el propio lenguaje en inglés. No era un lenguaje tan habilitante. Es un lenguaje más complejo en inglés. Por lo tanto, déjenme, permítanme leerles lo que yo misma tuve que escribir. Este libro representa una de las mayores contribuciones para entender en la densa malla patriarcal del XIX el nacimiento de la historia como disciplina científica. Y, al mismo tiempo, la exclusión de las mujeres como profesionales del conocimiento histórico. La muchachada no quería muchachas en los seminarios. Entonces, no era para las chicas. La autor analiza con deslumbrante pericia las principales características que se manifestarán en el oficio de historiador. El texto nos conecta con las formulaciones de historiadores inaugurales, como el mismísimo Leopold von Ranke, nombre central en la patrística historiográfica. Acá debe haber muchos historiadores y historiadores. Y saben que don Leopold von Ranke, además, acá mismo lo cuenta, es muy divertido, como se entusiasmaba. El seminario, ¿no? El seminario, seminario. Era para varones. Entonces, él elegía un grupo excelente, según su parecer, de estudiantes, no más de cinco o seis, a los que reunía en el seminario. Y ahí, es muy jocoso de momento, todas las explosiones histriónicas que hacía Van Ranke. De repente, parece que se quedaba como hipnotizado, ¿no? Explicando la historia, sobre todo de la occidental. Desde luego, era muy, muy erudito. Y se casó con una señora muy rica. Tuvo buen ojo el señor. Pero ella, de ella sabemos nada, como ustedes pueden saber. Y pueden permitirse saber. Entonces, acá se produce un divorcio dramático entre el oficio de historiador regular, científico, calibrado, riguroso y académico. Y las chicas que quedan por fuera. Y que van a ser una historia amateur. Una instigante historia amateur, que es la que recoge Bonnie Smith en este precioso texto. De modo que ahí vamos a descubrir una serie de historiadoras. El texto... Ay, pero yo grito mucho. El texto nos conecta con las formulaciones de historiadores inaugurales, como Van Ranke, y permite incursionar en la atmósfera creada para liberar, como de repente Van Ranke dice, a los hechos históricos de sus cerrojos. Tal era la imaginación historiadora. El historiador y el archivo le permitía la salida de los hechos. Era como partero. El historiador era un partero. Entonces... Y lo dice, porque hay cartas de él que están tratadas en el texto, ¿no? Acerca de este tipo de... Liberar a los hechos históricos. Y ahí viene. Tal, decía Van Ranke en una famosa carta, cómo se libera a las princesas de sus encierros. Metáfora sugerente, no exenta de ensoñaciones emocionales que huyen del control racional que se impone a la historia. A la sombra de la formación profesional y del trabajo regular como historiadores diplomados, se hirguió el ejercicio amateur de muchas mujeres, que a su modo, con sus reglas y habilidades, pudieron realizar narrativas históricas cuyo valor hermenéutico no es lo que se juzga en esta brillante incursión de Smith. La autora, Bonnie Smith, persigue el propósito de vehiculizar la producción soterrada por el desdén de la ciencia histórica regida por la autoría de los varones y nos propone un examen pleno de inquietantes interpretaciones. El oteo de ciertas audacias de la que fue capaz esa pleyade de escritoras amateurs. Las indagaciones que contiene entonces esta obra resultan indispensables, y no sólo para comprender la trama relacional entre los géneros, a propósito de la creación del conocimiento histórico, en el pasaje decisivo de empinamiento de la disciplina. Ustedes saben que la disciplina histórica es una creación propia del siglo XIX. En el pasaje decisivo, entonces, sino para advertir el hondo significado que ha tenido el orden patriarcal al haber exonerado a las mujeres de la historia y de su ejercicio profesional hasta fases muy recientes de la humanidad. Acá, felizmente, hay muchas historiadoras. Y les quiero decir que, en realidad, la historia es una de las disciplinas de alta feminización en nuestro país. Eso va a significar, seguramente, y no sólo porque tomen el punto de vista feminista, sino que va a significar otro modo de ver los procesos históricos. Otras canteras concepcionales pueden caber. Desde luego, insisto, hay hoy en la Argentina una pléyade extraordinaria de historiadoras e historiadores que se dedican a la historia de las mujeres. La Argentina tiene una producción excepcional en el concierto de América Latina y eso nos pone, justamente, en condiciones de celebrar, entonces, la primera traducción al español que tiene este libro de Bonnie Smith, que estoy segura van a poder leer sin necesidad de que sean profesionales de la historia. Este es el cometido que tiene, además, este texto. No es necesario estar por dentro de los hechos, de los acontecimientos y los procesos históricos para advertir la amalgama que, finalmente, trasunta esta historia. Cómo se había originado una tal separación sexual de la disciplina histórica que, en el pasado, de alguna manera, pudo haber sido concurrida por mujeres. Lo mismo pasó con la filosofía. Hasta el siglo XV y XVI había muchos nombres femeninos dentro de la filosofía. Y, a medida que viene el salto cuántico moderno, qué increíble, hay una regresión de los derechos de las mujeres. Tal lo que pasa con, justamente, la disciplina histórica. En fin, espero que este libro, que ha sido una experiencia preciosa dentro de la tan calificada casa editorial que tiene esta universidad, voy a ser bien demagógica, bien demagógica, voy a subrayar la calificada casa editorial que tiene nuestra universidad, el cuidado que se tiene, la profesionalidad, el rigor, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar celebrando en la medida que tengamos más impresiones de este texto con el que se inaugura la colección generos, que es de todas, de todos, de todes. Bueno, gracias, Dora. Yo solo voy a decir una cosa de la cocina de este libro, porque uno la ve a Dora en tantos lugares. Uno prende la tele y la encuentra, uno va a un lugar y la encuentra. Perdón, pero eso es tremendo. Sí. Eso es del orden de Bataclanas. Entonces, me preocupa. No, no, ella es así. Está en todos lados, pero este libro, ella estuvo en la cocina de este libro, yo participé de los intercambios de cada palabra con los traductores. No es una persona que solo figura en las cámaras. Dora es, además de que es una excelente, genial maestra generosísima, es una enorme trabajadora. Yo no sé, pero es la envidia de todas nosotras, pero es una enorme trabajadora. Y este libro tiene su sello. Yo eso de la cocina se los quiero contar, porque a veces uno ve estas figuras públicas de tan alta exposición y piensa que solo son estas figuras públicas. Pues no. Dora es, además, una enorme trabajadora. Bueno, ahora me toca hacer mi número. Disculpen. Sí. No es lo mío, pero lo voy a hacer. Me debo al momento. En diciembre del año pasado, por la resolución 445 barra 21, la nueva gestión creó el programa institucional dependiente de rectorado de género y diversidad. Y lo voy a leer. Con la responsabilidad primaria de entender en todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, la promoción de la equidad entre los géneros, la identidad sexual autopercibida, la ampliación del reconocimiento de las identidades genéricas heterodisidentes y para propender a construir un diálogo fecundo entre las obligaciones académicas y los deberes y derechos de la sociedad. Es decir, nacimos con el cometido de continuar la tarea que veníamos desarrollando, continuar y articular la tarea que veníamos desarrollando ya en la cátedra abierta con no solo la academia, sino también con el territorio y con el reconocimiento de derechos y la ampliación de derechos. Sobre eso, con esa misión, vamos a trabajar. No los voy a aburrir con toda la enorme cantidad de cosas que me anoté, pero sí quiero contar, quiero decir dos cosas. En principio, cuando se generan estos espacios, parece que estamos arrancando de nuevo. No, de cero. Esto es mío, acabo de llegar y ahora yo cuento la historia. Pues no es así. Nuestra universidad, que es una universidad conurbana y esto lo voy a retomar, es una universidad conurbana, porque cuando hablamos de universidad todo el mundo se representa a la UBA y todo el mundo te dice, ¡ay, la UBA! No, la universidad del conurbano, situada aquí en el conurbano, desde este lugar excéntrico, genera esta calidad de producción, por ejemplo, este libro, y genera políticas como las becas transformación, políticas como las capacitaciones que vamos a dictar gratuitas ahora para las personas trans, articula con el municipio, articula con el territorio y articula con la nación y la provincia. Entonces, nosotros desde este lugar excéntrico nos movemos y transitamos desde el conurbano, desde la periferia al centro y desde el centro a la periferia. Esa es nuestra articulación y esa es nuestra apuesta y tenemos que reconocer el valor de todo ese movimiento y de todo lo que hacemos. Eso en principio. Pero como les decía, no arrancamos de cero. Nuestra universidad tiene una larga trayectoria en reconocimiento de los derechos humanos y en la investigación por los derechos humanos y en eso articula mucho con los derechos de las identidades genéricas femeninas o feminizadas. Nuestra universidad desde 2011 tiene un observatorio de memoria, género y derechos humanos. Nuestra cátedra, la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades, es de 2013, creada en el Departamento de Ciencias Sociales, sin cuyo apoyo nunca hubiésemos funcionado y nunca hubiésemos hecho, aquí están Nancy y Dani, sin ellos no hubiésemos podido porque no teníamos financiamiento, sin su acompañamiento no hubiésemos podido hacer todo el desarrollo que tuvimos. En 2014 se creó también el Diploma de Prevención y Abordaje de la Violencia en Contra de las Mujeres. Acá estaba por ahí, yo lo vi a Germán Torres, que es docente de ese diploma, creado con el impulso de Sara Pérez y que realmente tuvo una articulación territorial muy importante. También nuestra universidad ha tenido asignaturas, ha tenido y tiene asignaturas de grado y de posgrado relacionadas con la temática de género. En 2016 se creó el Programa de Prevención de la Violencia de Género, también dependiente del Rectorado, y el Protocolo de Acción Institucional para la Prevención y la Intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género. Ese protocolo fue reformulado en 2020, hemos articulado constantemente nuestro trabajo con la cátedra y actualmente desarrollamos actividades muy intensas con la actual coordinadora, que es María Sonderegger. En 2019 fue un año realmente muy importante porque no solo se creó la Colección Géneros, se creó el Diploma de Postgrado y el Diploma de Extensión en Género, Feminismos y Derechos Humanos. Se dictaron gran cantidad de resoluciones, pero me voy a referir a dos. Una que es la que estableció la paridad en la representación, en las listas, la representación paritaria en las listas para todos los claustros. Y la otra es nuestra gran apuesta que es la adhesión a la ley Micaela, en cuya implementación hemos trabajado y que creemos que ha permitido permear la perspectiva de género y la problemática de la equidad a toda la comunidad. Porque en general a nuestras actividades, por más que nos ponemos en el medio y así interrumpimos el diario Transcurrir de la Universidad con las actividades de la cátedra, nuestras actividades en general se hacen entre convencidos. Ustedes ya quieren participar de actividades que tienen que ver con género. Mientras que en los cursos de ley Micaela, atravesa a toda la comunidad. Y nosotros creemos que esa es una gran apuesta porque permite una enorme sensibilización en temas que tienen que ver no solo con la equidad, sino también hay algo que quiero destacar y es el tema de las masculinidades. Porque en general cuando pensamos en cuestiones de género pensamos en temas de mujeres. Y en realidad cuando hablamos de género lo que estamos hablando es de relaciones asimétricas de poder. De relaciones asimétricas de poder que favorecen a los varones y que disminuyen las posibilidades de las mujeres. Y entonces nosotras creemos que la construcción política es con todos, es con los varones también. Y en este momento tengo que agradecer a Alfredo Alfonso que fue uno de los más grandes impulsores de este programa. Y lo ha incorporado a la política de la gestión, lo ha transformado en una bandera de esta gestión específicamente. Entonces da mi reconocimiento y mi agradecimiento a Alfredo. Independientemente de que ya antes veníamos trabajando en esto. Porque hay algo, y con esto cierro, hay algo que Dora dijo ya allá en 2019 cuando tuvimos nuestra primera charla sobre el sentido común patriarcal que para hacer la revolución o para cambiar las relaciones de poder lo primero es darse cuenta. Darse cuenta que en toda la trama del conocimiento y en la estructura universitaria está atravesada por esta construcción jerárquica de relaciones de poder que disminuyen las posibilidades de las mujeres y de los cuerpos o de las identidades feminizadas y favorecen a los varones. Y esto que acaba de contar Dora en la historia, esto sigue sucediendo hoy. Somos una universidad consciente, somos una universidad que promueve equidad. Aún así, nuestras asimetrías siguen presentes en los indicadores en cuanto a investigadoras e investigadores, en las participaciones de varones y mujeres, en la estructura jerárquica, eso sigue estando. Vamos trabajando sobre ello, queremos trabajar, estamos comprometidas, estamos juntas y estamos juntos también porque es con todos esta construcción y como decía Dora, estamos contra el patriarcado, no estamos contra la muchachada. Exactamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. La verdad que después de estas tres maravillosas exposiciones, me cuesta, me cuesta, me da pudor hablar, decir, cerrar este maravilloso evento. Como dijo Leo, estamos spoileando el libro. Yo ya tengo ganas de salir corriendo a comprármelo. Gracias Dora por las maravillosas palabras con lo que lo explicaste. Y quiero retomar, bueno, primero, la gran calidad que tiene nuestra editorial. La verdad es que cuando uno mira las colecciones puede advertir trabajos de muchísima calidad. y seguramente este va a ser uno también, un trabajo de mucha calidad, de mucha excelencia. Lo voy a leer pronto cuando esté disponible. Me comprometo a leerlo. Y quiero retomar algo que leíste, Dora, en la contratapa del libro, que esté tu autoría, con esta idea que en las disciplinas de la historia las mujeres históricamente fueron excluidas. Bueno, creo que en todas las disciplinas las mujeres históricamente fuimos excluidas. Yo que vengo de las ciencias exactas y naturales. Es extensísima la cantidad de casos que podría citar acá. No es el objetivo, los invito y las invito a que miren. Y hay un libro muy interesante que se llama Científicas de acá, donde también se retoman estas exclusiones permanentes a lo largo de la historia. y estoy convencida que es en todas las disciplinas. Y dijiste algo, Dora, que muchas mujeres en la actualidad están en las disciplinas históricas. Igual eso para mí no... Y en las disciplinas históricas y en cualquier otra disciplina de las ciencias. Y para mí eso igual todavía no garantiza la mirada con perspectiva de género. Somos muchas las mujeres que hacemos ciencia en la Argentina y en el resto de los países de la región y del mundo. Sin embargo, los datos son bastante alarmantes. No hay una ciencia con perspectiva de género todavía. Creo que estamos en el camino que es bastante larga la lucha y que debemos hacer escuchar fuerte nuestra voz. Y en eso acuerdo con lo que dice Patricia, que tenemos que... Que la discusión es con todos. Digo, también son las masculinidades las que nos excluyeron y también van a ser los varones las que nos acompañen en esta mirada de una ciencia con perspectiva de género. Y quiero traer, para que se conozca, dos casos para ejemplificar que a mí me horrorizaron cuando los estudié, los leí, me acerqué a esos casos. Por ejemplo, la industria automotriz prueba los dispositivos de seguridad de los autos con modelos masculinos. ¿Qué genera eso? Que frente al mismo impacto, por ejemplo, un choque contra otro objeto, contra otro auto, las mujeres terminen con lesiones muchísimo más graves que los varones. Producto de los mismos elementos que nos tienen que cuidar. Eso es porque no hay una perspectiva de género en el diseño de esos instrumentos de seguridad con los que vienen super equipados los autos modernos. Otro caso que a mí también me llamó muchísimo la atención y que en el cual nunca había reparado, siendo que vengo de las disciplinas de las ciencias exactas y naturales, es cómo se denominan a los famosos dispositivos de asistencia. Por ejemplo, Siri, los que tiene Apple, digo, no vengo a hacer una propaganda de esos dispositivos, tienen nombres femeninos. Todos esos dispositivos tienen nombres femeninos. ¿Por qué? Porque las funciones del cuidado y de asistencia están ligadas al sexo femenino. Es así. Entonces, esos dispositivos tienen nombres femeninos. Ahora, ¿saben qué nombres tienen los software, por ejemplo, de inteligencia artificial o aquellos que se encargan de las criptomonedas y todo lo que tenga que ver con lo eficiente del mercado? No, hombres masculinos. Digo, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Digo, la verdad es que es... Por eso, la participación de mujeres en ciencia no necesariamente garantiza que tengamos una ciencia con perspectiva de género. Creo que estamos en el camino. Creo que estas reuniones y estos eventos son un pilar fundamental. Y la verdad es que me complace enormemente ver varones sentados aquí. Porque a través de nuestras discusiones y de nuestras explicaciones podemos traer a la reflexión todas estas cuestiones. Si las mujeres estamos subrepresentadas en la mirada de género, digo, de las ciencias, peor es aún la situación de las diversidades sexuales. Digo, las personas no binarias, las personas trans, estamos a años luz, digo, de poder llevar ahí algo de paridad. Por eso, a mí me parece que todo lo que describió Patricia en todo lo actuado en nuestra universidad viene a aportar el camino que tenemos que recorrer. Obviamente, no es a partir de una gestión donde se empieza... No es a partir de esta gestión donde empezamos de cero. Es el camino que ya recorrimos todos, todas, todes en esta institución. Es el camino que a mí me ha permitido ser vicerectora de esta institución. Digo, porque a mí me eligieron los compañeros y las compañeras. Digo, no, no nací de un repollo acá en esta función. Entonces, me parece que esta universidad, como dice Patricia, en el conurbano bonaerense, en Quilmes, está marcando un camino que a mí me apasiona transitar. Y espero que a todos, a todas, a todes, también nos apasione. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Dora. Bueno, cerramos. Morolo va a poner bajo en la caja fuerte el libro para que nadie lo asalte. Y no al revante. Claro. Cuidado, lo merezco. Cuidado, porque todo el mundo lo está mirando como para arrancárselo. Bueno, despedimos al público. ¿Vos? Despedimos. Sí, al público. Hasta luego. Porque qué maravilloso, ¿no? Estar en copresencia. Qué maravilloso. Casi que nos olvidamos. Es muy emocionante. Esperemos que la pandemia ceda su lugar a la salud. Esperemos mucho eso. La verdad que la Argentina tiene, ustedes ya saben, una tasa de vacunación excepcional en este momento. Ha sido, gracias a eso, creo que hemos podido atenuar. No sé cuántas nuevas configuraciones vendrán de la cuestión, pero me parece que estamos ahí sorteando las mayores dificultades. Y nada, me gustaría decir que, bueno, con esto arrancamos también la cátedra y estos otros dispositivos tan notables que ha enunciado la querida Patricia. Yo estoy absolutamente segura de que mis nietas van a conseguir una sociedad mucho más equitativa. Eso no viene del cielo, no viene así arrojado como maná. Viene de nuestras persistentes luchas y viene también, por qué no decirlo, de esa forja de sentido común, de sensatez y de justicia que esperamos de los compañeros varones. Necesitamos, obviamente, un mundo diverso, absolutamente diverso. No estamos detrás de ninguna identidad monolítica. Felizmente lo que queremos es que haya un abanico enorme de diversidad, pero nada de eso implica jerarquías. Lo que tenemos que demoler son las fórmulas jerárquicas, irracionales, nocivas, que han empobrecido en gran medida el potencial mismo de la propia humanidad. Las mujeres no somos mejores que los varones. No es ese el crédito que queremos. Las personas diversas no son mejores que las que son monolíticamente fieles a una determinada sexualidad y a un determinado orden sexo genérico. No es por ahí la cosa. Lo que necesitamos es la pluralidad en el reconocimiento de la, sí, total y equiparable dignidad humana compartida. Entonces, yo creo que los días que vienen van a ser todavía más urticantes. La Argentina ha dado pasos notables en medio de la tempestad, en medio de la tempestad de la pandemia ha dado pasos notables. Hemos conseguido la ley IVA en nuestro país. Esto es un paso gigante. Y hemos conseguido una ley nacional que obviamente obliga a todas las dependencias públicas al cupo para hospedar con trabajo digno a las personas trans. Es un gran paso. Pero bueno, somos insaciables. Somos insaciables y espero que muchos varones se... Yo no voy a decir la cuestión ya común de deconstruirse y demás, sino que se reconstruyan dentro de otros parámetros y que sean felices, muy felices, porque se han obligado a muchas torpezas, a muchas indignidades. Entonces, necesitamos gente libre, no gente atormentada por un deber ser que muchas veces les es completamente hostil. La obligación de una masculinidad al palo es una de hostilidad enorme. En fin, por eso abrazamos fuertemente la causa humana, la causa elementalmente humana de la dignidad. En donde, como decía este notable ético israelí, que decía necesitamos un mundo decente, un mundo donde nadie humille a nadie. No a gente se percipa a seguir el plan. Nued temper. No ridiculous. Si te